Seguimos en Arriba quemando el sol en este sábado a la mañana y lo que veníamos hablando antes siempre tenemos una nota importante hoy, es más que importante realmente nos vamos a recorrer América y en este caso nos vamos a Honduras porque vamos a hablar con el expresidente Manuel Zelaya derrocado obviamente por un golpe militar en el 2009. Manuel, ¿cómo estás acá desde Argentina, Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel Bianchi y Tomás García. Buen día. Un saludo a todos mis amigos y mis amigas argentinos. Con todo placer. Muchas gracias primero por la comunicación y por estos minutos. Esta semana se dio otro aniversario, si se puede decir, de lo que fue el golpe de Estado que te hicieron en el 2009, se cumplió el número cerrado, se puede decir, de 12 años. Primero, ¿qué seguro? Bueno, los recuerdos de siempre de lo que pasaste, que fue derrocado tu gobierno y llevándolo un poco al presente, cómo está Honduras hoy, con algo de esperanza para el futuro, ¿no? Mira, aquí pasó lo que previno Cristina Kirchner en aquel momento y que no la quisieron escuchar. Porque Cristina estuvo en Washington, estuvo en la OEA, Cristina tomó un avión, imagínate, y se vino para América Central y se fue para Estados Unidos a pelear, a luchar de frente por la restauración de la democracia en Honduras y en Centroamérica. O sea, ¿qué líder político hace eso? Y una mujer, o sea, que aquí Cristina tiene un gran respaldo, un gran reconocimiento, una gran mujer, una heroína latinoamericana. Así la vemos nosotros desde esta latitud. Y ella advirtió lo que iba a pasar en Honduras. Les dijo, de acuerdo en Washington, en la OEA, dijo, rectifiquen. El golpe de Estado es una tragedia. Van a volver las hordas militares, los cuadrones de la muerte, los desaparecidos, los asesinatos. Van a hundir al país, va a costar mucho el retorno al sistema democrático. Hace 12 años, estas fueron las palabras de Cristina, fueron como una sentencia para este país. Ahora vamos a elecciones dentro de cuatro o cinco meses. Estamos en elecciones y tenemos una gran oportunidad de recuperar la paz, la democracia. Tenemos un partido de oposición mayoritario y tenemos mucha fe, mucha esperanza de que en estas elecciones de noviembre se va a obtener no solo un triunfo contundente, sino otra vez un ascenso al poder del país para la transformación de Honduras. Hay mucha expectativa y hay mucho entusiasmo en el país. Quien se va a presentar con el partido libre que vos estás obviamente llevando adelante la campaña es Xiomara Castro, obviamente con muy buenas perspectivas, ya quedan unos meses nada más. Bueno, como decís, hay esperanza realmente desde las encuestas y hay esperanza de que después de 12 años, nada más y nada menos, como decís que dijo Cristina, ¿qué es lo que puede llegar a cambiar en Honduras? ¿Qué nos podés contar a la gente de Argentina que por ahí les llega poca información? Bueno, aquí se montó una dictadura, una dictadura porque cambiaron las leyes. El gobierno se volvió autoritario sin respetar los derechos humanos, con persecución para la libertad de expresión. Hay muchos periodistas muertos, asesinatos, entró fuerte el tráfico de las drogas. Y lo mismo que el autoritarismo, pues el gobierno vertical, mandado y ordenado desde las cúpulas, se suprimió todo tipo de debate parlamentario en el Congreso. Y hoy la economía está sumamente deteriorada, no solo por la pandemia, hay más pobreza, y la deuda se ha, bueno, 600 veces ha crecido la deuda en 10 años. Cuando me sacaron a bayoneta calada de la presidencia, la deuda oscilaba entre mil millones de dólares. Hoy, 10 años después, está en 16 mil millones de dólares. O sea, que el país está en muy malas condiciones, la corrupción, el narcotráfico, todo eso ha afectado terriblemente a la sociedad, más la pandemia ahora, que es como otra carga que la sociedad está soportando. Pero como hay un deterioro muy grande de las condiciones de vida, y además de la imagen y la credibilidad del actual gobierno, que prácticamente está en cero, las posibilidades de cambio son inmensas en el país. Manuel, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Tomás, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por atendernos. Quería consultarte el tema de cara a las elecciones, a lo que se viene, y hay un tema que preocupa y es del resultado que sea el que estuvo en las urnas. Creo que las últimas elecciones dejaron muchas dudas del resultado. Entonces, ¿cómo, por un lado, cómo se va a hacer para tratar de que no suceda lo mismo? Y por el otro, ¿cómo se configura la alianza opositora? Porque, bueno, algunos tenían expectativas de que sea más amplia. Por otro lado, de otro sector dicen que es incompatible, digamos, algunos sectores. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, han cambiado bastante las condiciones, como explicaba, del contexto. El pueblo está más consciente, hay más convicción. Segundo, Libre, es el partido que nació en resistencia después del golpe. Estamos en los organismos electorales. Antes no estábamos ahí. Estamos en la mesa electoral. Somos de los tres directivos. Somos uno en cada mesa electoral. Un miembro en cada mesa de las 18.800 mesas. Tenemos un directivo. Estamos dentro del centro del sistema de cómputo. Además, se ha hecho un nuevo censo donde se han excluido muertos y tarjetas duplicadas. Hay errores todavía que se están corrigiendo en los centros de votación de miles de ciudadanos. Pero las condiciones han cambiado en ese sentido también, diría yo, jurídicas, sociales y de estructura en defensa de la voluntad popular. Ya el gobierno perdió el monopolio de las elecciones, tanto en las mesas como en el conteo. Nadie lo tiene el monopolio más que luchar por la transparencia. Y esas condiciones cambian mucho a las elecciones anteriores, que no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de luchar por el desmontaje del fraude. Y con respecto a la alianza opositora, que hay algunas idas y vueltas con eso, algunos esperaban que sea más amplia de lo que fue, o hay todavía chances de ampliarla. Bueno, mira, la alianza, la alianza en las elecciones pasadas, ganamos las elecciones, la ganamos y Estados Unidos se metió en el conteo, llegó la nombrada como embajadora, porque no era embajadora, que es la coronel Heidi Fulton del Comando Sur, llegó al Tribunal de Elecciones y avaló la construcción de 5.000 actas para robarnos las elecciones. Entonces, la alianza ganó, pero con el aval de Estados Unidos construyeron 5.000 actas nuevas y nos robaron el triunfo. Hoy, ¿qué nos pasó? Porque se pudo defender ese triunfo, yo mismo salí a las calles, me arriesgué, me golpearon, me gasearon, tuve serias represiones en la calle. Pero el candidato que nosotros habíamos escogido para la alianza nos engañó y la misma noche en que ganamos las elecciones dijo que se arrepentía de haber andado con nosotros después de que ganamos, pues que nosotros éramos comunistas, que el partido era comunista y que Washington no nos aceptaba y que tenía que separarse de nosotros, desmovilizó al pueblo y perdimos el poder, habiendo ganado. Entonces, quedó un mal sabor de las alianzas porque hay traición y hay engaño en las alianzas. Esta vez se intentó construir, pero lógicamente no había la misma actitud. Porque las alianzas se hacen entre sectores disímiles, que son diferentes, pero se unifican en un concepto o en varios conceptos. Las alianzas no se hacen entre compañeros, pues entre compañeros lo que tenés es una lucha de identidad y de unidad. Las alianzas se hacen con sectores opuestos para buscar un punto de coincidencia. Por ejemplo, acuérdate para ponerte un extremo, pues que no es comparable, pero te lo puedo decir. Tú nunca te pudiste imaginar, y si lees la historia no le vas a entender, que se tuvo que unir Franklin Delano, Roosevelt, Truman, defensores del capitalismo más grande del mundo, que es Estados Unidos, con Stalin, defensores del marxismo, leninismo y de un partido comunista, se unieron. O sea, esa fue la gran alianza en Europa para vencer el nacionalsocialismo hitleriano. Entonces, las alianzas sí se construyen entre sectores diferentes. Pero en este caso, en este caso, se intentó otra vez, aún con el mal sabor de las elecciones pasadas, y se determinó que frente al riesgo de volver a ganar, y de que existiera otra traición, era mejor, con o sin alianza, ganar las elecciones. Y las encuestas están favoreciendo, ahorita no hay encuestas formales, porque son encuestas en redes, y encuestas muy abiertas, muy públicas. Pero las encuestas en todas las redes se están favoreciendo a la candidata de Libre, Xiomara Castro. Entonces, estamos muy satisfechos con la respuesta popular. ¿Cómo analizás esta lista que dio a conocer Estados Unidos sobre políticos corruptos de Honduras, El Salvador, de Nicaragua, ¿no? También, ¿cómo la analizás? ¿Qué sentido tiene? ¿Otra intromisión? ¿Qué fin busca Estados Unidos con esta lista? Bueno, sí, podríamos cuestionar la conducta de Estados Unidos, pero ese es un país soberano, y pueden hacer las listas que quieran, pueden hacer una lista de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, donde quieran pueden hacer una lista. Hacen listas en Rusia, y hacen listas en Irán, y en el país que se les ocurre hacer una lista, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Ellos tienen toda la facultad para hacerlas. Ahora, el que les hace caso es el que nosotros podemos realmente cuestionar, porque el combate a la corrupción es una necesidad histórica de la humanidad entera. Pero estas listas en sí, aunque llevan listas de personas que están cuestionadas o señaladas, se hacen en base a los intereses de los Estados Unidos. Ellos ahí señalan o sus adversarios o sectores que les son inútiles, pero protegen a sus amigos y a sus amigos. Entonces, para nosotros, el combate a la corrupción es algo serio que se debe de estructurar en nuestras propias sociedades, en nuestros mismos países. No veo yo, en forma sincera, que tenga que venir otro país externamente a decirte cómo aplicar el sistema de justicia. Nosotros la recibimos y los escuchamos, pero creo que Honduras necesita realmente implementar un sistema propio de justicia, que no lo tenemos, de combate a la corrupción, que no lo tenemos. En este caso, hablando ya de la política exterior de Estados Unidos en relación a este tipo de acciones, Estados Unidos lo ha hecho históricamente, siempre lo ha hecho. En tiempos de los enclaves bananeros, de los enclaves mineros, cuando ha promovido con una central de inteligencia americana golpes de Estado o fraudes electorales, como el que te mencioné en el 2017, que apareció la embajadora en el tribunal de elecciones, avalando la construcción de 5.000 nuevas actas para robarle el triunfo al partido de izquierda, que es libre. Nosotros podemos hacer también una lista. Entonces, no se trata de una guerra de listas. El hecho de que hayan hecho una lista ahorita en Centroamérica, que en el caso de Bukele, en El Salvador, del presidente Bukele, mencionaron siete ministros de un presidente que acaba de ganar las elecciones con el 70% de popularidad y que tiene dos años. Y en el caso de Honduras, que tiene un golpe de Estado, fraudes electorales, asesinatos, escuadrones de la muerte, implicados en actos de corrupción y en crímenes que son públicos. Y además, en serios cuestionamientos de narcotráfico, aquí no tocaron un solo ministro, ni ni siquiera mencionaron al que está dirigiendo el Estado de facto y el Estado ilegítimo. Entonces, aquí, como son aliados, lo protegen. En El Salvador, como están cuestionando a Bukele, lo afectan con la lista. Entonces, son intereses norteamericanos. Y como intereses norteamericanos, ya tienen su propia política. No hay que darle más análisis que la objetividad. Manuel, te llevo un poco para la región lo que está pasando en Perú en este momento, pero que también puede estar un poco relacionado con lo que hablabas, justamente de cómo llevar adelante por una elección, y de la interomisión de Estados Unidos también, porque si no... Bueno, ¿cómo lo estás viendo lo que está pasando? Se está estirando mucho, en teoría, lo único que está pasando es que se está estirando el conteo, pero bueno, desde el mismo Perú Libre están denunciando intentos de golpe de Estado y están denunciando cosas muy fuertes. ¿Cómo lo ves vos? Yo tuve hace poco la oportunidad de hablar en un Zoom donde estaba Pedro Castillo, el presidente electo de Perú. Lo felicité. Realmente nos ha conmocionado profundamente que un maestro del interior de Perú, en un país como Perú, una economía como la conocemos y en una historia como conocemos de Perú, que ha sido símbolo, no solo desde la colonia, sino de diferentes momentos que ha tenido la historia de Perú. Yo he seguido mucho desde el APRA, desde Raúl de la Torre, vengo siguiendo los acontecimientos en Perú, que un maestro del interior del país gane las elecciones. Pero para eso ha sido un acontecimiento, así como cuando ganó Evo Morán, así como cuando ganó Hugo Chávez ahí contra un bipartidismo histórico, ha sido un acontecimiento para nosotros como un despertar del pueblo peruano. Bueno, en ese Zoom yo le decía, pues, de mi propia experiencia, mi propio conocimiento, que un golpe de Estado, no hay golpes sin participación de la Embajada Americana y sin los militares. Él se debería de acercar a hablar con esos dos sectores para conjurar cualquier posibilidad de golpe de Estado, porque a la oligarquía le fascina dar golpes de Estado. O sea, el Estado de Derecho en Latinoamérica está construido para las élites y para la oligarquía, para defender la propiedad privada, la inversión, para defender lo que ellos llaman el empleo y sus beneficios, sus concesiones, sus privilegios. Entonces, claro, ellos defienden toda posibilidad de seguir manteniendo sus privilegios. Entonces, la oligarquía siempre se presta a golpe de Estado en la historia. Entonces, lo lógico es no solo que le entreguen el poder, porque eso yo creo que no lo pueden evitar. Lo más lamentable es que no lo dejen gobernar, porque toda la estructura del Estado burgués, no solo en Perú, pues aquí, en toda Latinoamérica, está construida para defender los intereses de la propiedad, no de los pobres, no de la gente que sufre, no de la gente que está con dolor en la sociedad. Tú puedes ver en la calle, hay una madre con su hijo que no tiene alimentos, de que no tiene ni hogar, ni cómo sostenerse, y no hay una sola ley que la proteja. Pero anda manchada en la pared de un hotel, te meten preso y te llevan, oíme, te cae la Fiscalía del Estado, las policías de investigación, todo el Poder Judicial se confabula en contra tuya, y todos los operadores de justicia, toda la maquinaria se va en contra de una persona que proteste. Pero no actúan cuando hay miles y miles de gente pobre que no tiene ni cómo pagar la luz eléctrica, ni la vivienda, ni la casa, y no tiene educación, no tiene salud, no tiene acceso a un hospital. Todos los Estados burgués y nuestros, de América Latina, están construidos en contra del pueblo. Prácticamente son como construcciones enemigas de los pueblos. Entonces, por eso es que es tan difícil gobernar y mantener equilibrios en un Estado que atenta contra los mismos equilibrios. Creo que tiene un gran reto, Pedro, y nosotros estamos para ayudarle a toda Latinoamérica, con toda la hermandad que se ha creado en favor de estas causas justas para cambios en América Latina. Pedro significa un cambio en América Latina y un cambio de paradigma, porque es un maestro que sabe que, como él lo decía, es una lucha de los esclavos contra los amos. Es una lucha de los pobres contra los poderosos. Es una lucha de quien sufre con quien tiene ese 1% que goza de todos los privilegios y crea las grandes desigualdades capitalistas en nuestro continente. Manuel, ¿qué significa la figura de Alberto Fernández, que ha tenido un rol importante en todos los hechos que pasaron hace unos años en Bolivia, con la salida de Evo Morales en ese momento? Parece como que se empieza a pensar en volver en un bloque latinoamericano, esto que se destruyó del UNASUR. ¿Qué significa el presidente argentino en esa idea regional? Bueno, acuérdate que Alberto viene de la era de los Kirchner. Alberto fue... Bueno, yo lo conocí a través de Néstor Kirchner y de Cristina. Ahí lo empecé a seguir a Alberto Fernández. Su llegada a la presidencia, porque no voy a decir al poder, porque el poder lo tienen los bancos y los militares. Voy a decir a la presidencia de Argentina. Este es un acontecimiento que rompe el modelo impulsado por Macri, por Bolsonaro, por Trump, por Washington y por todo lo que se estaba planteando aquí en nuestro continente. Es una ruptura la llegada de Alberto. Entonces, me imagino lo que le ha de estar costando frente al establecimiento de un Estado, como te digo, que está hecho para defender a los poderosos, para defender a los pobres. Y con la conciencia ciudadana, con la capacidad que tiene Alberto, claro, un hombre de diálogo, es un pacifista, es un demócrata, en una sociedad que la violencia está dentro del sistema, que la violencia está dentro del mismo Estado. Por eso, por eso sus pasos tienen que ser muy bien planificados y entendidos por el pueblo de Argentina. Pero desde aquí, la información que nosotros tenemos ahora, especialmente que salió a México, por eso fue sumamente importante ver a Alberto unido con Andrés Manuel López Obrador, otro gran símbolo de la izquierda latinoamericana, enfrentado a un monstruo como es el capitalismo en México. Entonces, todo esto son procesos de cambio permanentes que tienen los pueblos latinoamericanos. El modelo capitalista neoliberal ha fracasado totalmente. La gente está dispuesta, insatisfecha. Y lo que es lamentable es que hacen fracasar el modelo de democracia liberal también, porque cuando estas democracias no dan respuestas, la gente deja de creer en el sistema electoral, deja de creer en el sistema de derechos, porque no les ayuda, no les favorece. Entonces, ahí estamos empezando, acuérdate, la segunda, la tercera década del siglo XXI. Entonces, esta tercera década, así como en la primera década, trajo grandes revoluciones socialistas como Hugo Chávez Frías, Correa, Evo, los Kirchner, los andinistas de Nicaragua, nosotros aquí mismo en Honduras, el farabundo Martí en El Salvador. Toda esa década, que fue una década ganada realmente, así se le llama, fue interrumpida a raíz del golpe de Estado del 2009 en Honduras. Ahí empieza, después van con Lugo, después van con Dilma Rousseau, después van con Evo Morales. Vino todo a una andanada de la restauración conservadora en América Latina. Hoy vuelve otra vez el ciclo de la historia, porque es que la historia es como un péndulo, aunque Marx decía que era como una espiral que va siempre caminando hacia arriba. Pero la historia es así, los pueblos necesitan recuperación. Espérate, que aquí entró una llamada, pero ya la corté. Entonces, yo creo que Alberto es producto de eso, Alberto es producto de eso y tiene mucho respeto y mucho respaldo de todos los pueblos latinoamericanos y europeos. Manuel, realmente te agradecemos muchísimo. Fue un placer enorme para nosotros estos minutos. Un placer. Gracias, saludos.